O dentro lo que cabe, sencilla al menos. Claro, a ver, la única putada... ...pues que... ...una de las cosas que se me había ocurrido hacer... ...tenía que ver con el subsuelo. ¡Vamos! Me falta. ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! Vale, entonces hacer una torre tampoco funciona bien. Aquí es tu recompensa. Te daré una. ¡Vamos! 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 Entre todo lo que he conseguido, no habrá cinta, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno Mira un hombre que me he dado cuenta rápido ¿Generador? Eso parece, sí No, no, no No puedo hacer ganzúas Mierda ¿De qué tratas ahora? ¿De el fin de Call of Duty? ¿De...? Llevo una temporada que... Espera que te digo, pase un buen día ¡Vamos! 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 No, 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 no. Son las 13 de la tarde pero como si fuese las 9. Buena forma de... Vale. 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 Ok. Bien. A veces pasa Creo que te quedas así y dices Así estecita No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, a ver Que cada uno de carbón dura un minuto cuarenta, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¿Pero no deja de ser una puta gala? ¡Vale! Espera, aquí es donde me entraron Por aquí es por donde me entraron ¡Ah, tranqui! Es una basura o algo, tío ¡También me sirves! ¡Gracias! ¡Gracias!